¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Circulación rápida real! Balboa ya no defiende. Ponto más de cara. Eso es. Pase diagonal. Y acabo. Acabo. ¡Más rápido! Vuelve, 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 jugar, dos o tres pases, eso es, pase diagonal, intenta superar, Tomás, que se pase, que se supera el gol, ¡Gurdo! 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 Calma, 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 ¡Gurdo! 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 ¡Gurdo, salen!